La lluvia no fue la mejor aliada, cerca de 50 personas participaron del primer recorrido patrimonial de Chihuayante. Como una forma de conmemorar el Día del Patrimonio y sumándose al Circuito Nacional, el municipio preparó una visita guiada por los lugares más emblemáticos de la comuna y puso para ello dos buses a disposición de los asistentes. Para los que no somos nacidos y criados acá y hemos llegado hace bastantes años, siempre vamos conociendo cosas nuevas de la realidad de lo que fue el Chihuayante antiguo. Súper bien, súper bien, porque ha hecho muchas cosas de nuestro alcalde ahora, ha hecho muchas cosas, entonces que estén organizando este tipo de cosas es muy bueno, muy bueno para toda la ciudadanía. El circuito comenzó en el edificio municipal Antiguo Casino de Trabajadores de la fábrica Caupolicán, donde los asistentes fueron recibidos por el alcalde y algunas autoridades municipales para seguir con recordados lugares como la Casa Colonial de la Familia Chau, la fachada del ex Cine O'Higgins y el emblemático Museo Stom, donde muchos, pese a ser chihuayantinos, nunca habían estado. Los niños fueron los más sorprendidos. Me gustó porque yo vivo aquí en Chihuayante, prácticamente nací y no sabía nada, así que me gustó. Yo no conocía el museo y hay muchas cosas que no había visto yo. Siempre uno pasa por ahí, pero no tiene ni idea de todo lo que ha pasado en todo ese lugar. Para el municipio fue un orgullo poder aportar al conocimiento cultural de sus vecinos en un día tan importante como lo es el Día del Patrimonio Cultural. Decidimos sumarnos, sumarnos a esta iniciativa para que no solo sepan nuestros vecinos qué es lo que estamos haciendo, sino que también ser parte del registro a nivel nacional de las instancias de conmemoración del Día del Patrimonio Cultural de Chile. El circuito finalizó en la Casa de la Cultura, actual oficina municipal que aspira a convertirse en un gran centro cultural y que alguna vez fue la casa del gerente de la emblemática fábrica textil Caupolicán.